Buenos días, buena vida, buen boxeo y a puro Ganchi Cross, queridos amigos del pugilismo nacional e internacional. Hoy en nuestro Ganchi Cross TV seguiremos con el boxeo internacional en nuestra jornada de Las Vegas, el día anterior al cañero Julio Sánchez Juniors, que Robinson Castellanos, el mexicano, el probador mexicano metió para nosotros un matacazo, una sorpresa, al vencer por knockout técnico al final del séptimo asalto al ex-triple campeón mundial, pluma, superpluma y ligeros, el cubano Nuestra Unida Enseñor de Gamboa, quien le dio una paliza de proporciones, sobre todo en el tercer y cuarto asalto. No quiso salir Gamboa, sorprendió a todos antes de iniciarse el octavo asalto, ya dijo que era suficiente. Nosotros la tarjeta la teníamos de todas maneras, 58, 60 y... 7 a 64, no había tanta diferencia, había levantado un poco Gamboa ya por el quinto y sexto capítulo, pero luego gané el primero, pero fue muy permeable a los golpes. Gamboa ya no había estado bien, el ciclón de Guantánamo, que esta vez para nosotros fue una pequeña brisa de centro a centroamericana. Venía a ganar de Arlenea Alvarado, también un Alvarado desgastado, brindando una imagen con claros oscuros, un tanto deshilachada de Gamboa. Y entendemos que sufrió demasiado los golpes, muy lento, resoluto, le faltaba esa chispa, ese amor, esa pasión por lo que sucedió aparentemente. Fue arribado dos veces, el tercero era con 1 a 2 fantástico, cerrado con un cruzado derecha tremendo, una endeble quijada y el cuarto, una derecha goleada de la misma zona, que siguió intentando varias veces castellanos, que con poco para perder, le fue llegando con mayor actividad. El séptimo le clavó una zurda larga, neta, que fue el principio del fin, luego de eso ya no quiso ser de Gamboa. Había intentado recuperar con el jab, con el 1 a 2, siendo más bajo y más corto. Gamboa ya por el quinto, perforó con la zurda, lo buscó prepotear, pero bueno, no perdió el eje castellano, empecé a perder el quinto y el sexto parcial. Tuvo sus chances de poder seguir marcando el camino. Gamboa no terminó de dar la talla, si era el final de él, yo creo que ya dio demasiado, como el múltiple campeón en la parte olímpico, mundial, a matar con más de 300 combates. Entonces, nosotros no retiramos a nadie, pero evidentemente lo mejor de Gamboa ya ha pasado. En otro orden de cosas, Yamaguchi Falcao, también el medallista olímpico del 2012, de bronce. El zurdo, promocionado por Golden Boy, tiene sus 13 peleas hasta ahora ganadas, una sin decisión justamente frente a Martín Fidel Ríos, el pampeano, a quien también le ganó. Esta vez le ganó por puntos en 10 rounds, 190 las tres tarjetas. Para nosotros también, le ganó 10 rounds al probador Morgan Fitch, más que probador, también es invicto. Big Chief, 34 años ya, empezó tarde en el boxeo profesional. No llegó a complicarlo, muy tenso, muy erguido. Fitch, generalmente casi nunca lo pudo encontrar, haciendo cintura, Yamaguchi Falcao. Algunas bravuconadas, como hacer esa bicicleta, el paciente lunar, bajar los brazos, que recibió el apercebimiento del árbitro Robert Baird. No tuvo grandísimas situaciones de desborde, pero le ganó haciendo, a veces tomando el centro, en la primera parte de cada uno de los rounds, abriendo el ring luego, yendo hacia atrás, y contragolpeando, y para nosotros lo mejor que se va a hacer, porque es muy veloz. Falcao fue marcando diferencias en las 160 libras, el mediano, en realidad estuvo apenas por encima Fitch de los medianos, pero es un mediano que luce con buen estilo, pero que no enamora en esa categoría, teniendo en cuenta los Ologi, los Canelo, los Charlo, los Heiler, Lemieux, Turiano Johnson, Omar Charlo, Omar Charlo. Está siendo promovido por De La Hoya, y lo va llevando de a poco, ya tiene sus 29 años, tiene muy buen alcance, muy buena línea, pero el paulista no debe caer en las vacunadas que hace, porque cuando todavía no fue probado a fondo, no tiene grandísimos rivales a los que ha vencido, y puede pagar las consecuencias cuando Le Hoya, no tiene tomarse más seriedad, tiene una suficiencia a veces mal entendida, gana todos los rounds, a veces no quería ir su rival allá por el sexto, séptimo, octavo round, que el ojo izquierdo lo tenía prácticamente cerrado, cortado, sangrante la cara Fitch, pero no dio la medida donde lo empezó a ser invicto, pero tampoco tenía él oponentes de grandísimo fuste, no encontramos ninguno prácticamente, toda la mayoría de probadores de Fitch, fue creando una carrera para oponérselo a un Falcao que gana, pero dejando a veces el sabor agridulce de que a veces no entrega todo lo que tiene, pero que tiene por ahí para más, pero que tiene que tomarse con más seriedad este hecho de ir creciendo en el boxeo, justamente en la categoría muy muy complicada. Le agradecemos a Centro Empelado de Comercio de Quilma, Gimnasio José Berlín en la FAB, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Cluquime, Sueste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería de Argentina y Joya Joaquín. Nos estamos viendo en otro momento con la televisión de Gancho y Cruz TV.